Hola amigos, les hablamos en Evidente y estas son las predicciones para UNO TV de esta semana. Los signos que van a traer todas las suertes, Aries, Cáncer y Acuario, y sus números mágicos 0407 y el número 21. Hoy es el día milagro, señores. Hoy es 13 de mayo. Hoy la revelación divina. Lo que se haga en el cielo, se hará en la tierra. Hoy el sol dará vueltas. ¿Qué significa eso? Ya les había comentado que el día 13 de mayo es el día de la Virgen de Fátima. Es el día de la revelación de que se pondrá fin a ese virus, que saldrán ya las curas, las vacunas, que empezarán a someter completamente la pandemia, que va a disminuir increíblemente los contagios, los muertos. En el mundo entero. Va a haber una revelación en el sol, que mucha gente la va a poder ver, y mucha gente no. Y él les había comentado que había dos cartas en este día. La carta 13, la carta de la muerte, y la carta del mundo. ¿Qué significan estas dos cartas juntas? El cambio total y radical en el ser humano y en la tierra, en las naciones completas. Que ese virus vino a sacar lo mejor de todos nosotros. A reinventarnos. A ser completamente otra vez más sensibles. A darles un respiro a la tierra y a la naturaleza. A convivir otra vez entre animales, plantas y ser humano, como uno solo, para un camino mejor. Hoy en este día 13, la revelación de la Virgen de Fátima, descenderá sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos. Pero hay una condición. Se visualiza una tragedia muy grande en la religión católica. Se visualiza algo muy fuerte contra el Papa. Se visualiza un cambio radical en la religión católica. Saldrá del Vaticano la voz de alerta para ese cambio. Pero se visualizan cosas mejores. Se visualiza una economía más estable en el mundo. Se empieza a resurgir completamente países. Venezuela será uno de los países indicados por la Virgen de Fátima para liberarse completamente de ese dictador. Otro país, Nicaragua, va a ser uno de los bendecidos. Otro país, México, va a ser un país bendecido en cuestiones de mejor gobierno, mejor economía y más estabilidad entre su pueblo. Que brillarán más que nunca estos países. Pero se avecina una sequía, ya les había comentado. El calor no va a dar terreno. En el mundo entero. Pocas lluvias. El agua acabándose completamente. Hay que cuidarla. Y también se visualiza tornados. En Estados Unidos. En Estados Unidos y parte de México. Un cambio de clima increíble. Algo misterioso se da en este día y en los días próximos. Así es, señores. El ser humano se reinventa y a partir de este día 13 de mayo, durante 13 meses, el ser humano va completamente a crecer en lo espiritual, en lo económico y en sus gobiernos. Cambios totales en gobiernos y en países de régimen. Nuevos candidatos, nuevos líderes en el mundo entero. Se visualiza una guerra también, señores, en Asia, casi cerca de África. Se quieren pelear por tierras nuevas, gente muy poderosa. Rusia, rusos, chinos, japoneses. Dios me los bendiga. Los quiere Moni Vidente.